Esto te lo tengo desde hace rato, pa' que el DJ le sube el pate a los platos, pa' que en YouTube lo busque más te chaco, vamos a poner el mundo a bailar warapo. Mira lo que te traigo, yo sé que te gustao, se me ha tanto repatao, reggaeton con warapo, pa' pillar, ya, ya, ya se le pensó el contratao. Con una chimpita yo quiero vacilar, bailando para ti, no me vale su ordenar, pa' coger la y tal, yo soy la mon, me regreso pa' Melayor, me llevo una york. Esta noche estamos crazy, un muy pajo para estar, una Katie que está perry, orenquilla y carnaval. E me da, yo soy nea, tía, soy coleto, macho de locos y con barretto, no compio de nada y no me quedo quieto, te chiquiluqui, a ver el esqueleto. E me da, yo soy nea, tía, soy coleto, macho de locos y con barretto, no compio de nada y no me quedo quieto, te chiquiluqui, a ver el esqueleto. Esta noche estamos crazy, un muy pajo para estar, una Katie que está perry, orenquilla y carnaval.